La Procuraduría General de Justicia del Estado en esta ciudad precisó que en lo que va del mes han cumplimentado cinco órdenes de aprehensión, es decir, han logrado la captura de cinco personas por diversos delitos. Además, recalcó el subprocurador de justicia en esta ciudad, José Antonio Lozano, que los trabajos de investigación han permitido la recuperación de vehículos robados. Quiero comentarles que tenemos en lo que va del mes cinco órdenes de aprehensión complementadas por diversos delitos, como son robo con violencia, allanamiento de morada, violencia familiar, y así mismo tenemos ocho vehículos recuperados, de los cuales tres de ellos fueron recuperados en la zona valle, zona rural. Así mismo un arma calibre 9 milímetros, abastecida con nueve tiros útiles. Eso es lo que tenemos en cuanto a las actividades de la Policía Ministerial. Hemos realizado otros operativos en conjunto con Policía Municipal, con Policía Federal Preventiva, Policía Federal, Guardia Nacional y Militares. Manifestó que dentro de los delitos de robo, el de vehículo es el que más se registra en la ciudad. Por ello, invitó a la comunidad a extremar precauciones al momento de estacionar su carro en áreas públicas, como no dejar objetos de valor a la vista y utilizar alguna alarma. Quisiera algunas recomendaciones que podemos utilizar, que la Procuraduría quiere recomendar. Es uno, dejar bien cerrado el vehículo, estacionarlo bien en lugares vigilados e iluminados de preferencia, no dejar objetos de valor a la vista, al circular ponerlo seguro de las puertas y asegurar el auto con alarmas o cortocorrientes. Y si la posibilidad lo permite, con GPS, el localizador GPS, para evitar tanto el robo de vehículos como el robo de objetos que dejen en el interior. No dejar objetos de valor a la vista también. De igual forma, manifestó que en los próximos días habrán de trabajar con la Guardia Nacional en capacitaciones sobre procesamiento de detenidos y la elaboración del informe policial homologado. Vamos a comentarles que tenemos también lo que es la capacitación a la Guardia Nacional. Estamos programados para el martes y jueves de esta semana en relación a tres temas, que uno es el llenado de los formatos del IPH, es el informe policial homologado, informe nacional. Y otro tema, la capacitación con la Guardia Nacional sería el esquema de condiciones para la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público. Por último, otro de los temas que traemos para la capacitación a la Guardia Nacional sería el asesoramiento en temas de competencia en delitos del orden común y del orden federal. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.